Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, según se ha anunciado hoy, parece ser que la versión de PlayStation 4 de The Wizard 3, Wildhound, para la PlayStation 4 correrá a 1080p, 30 frames por segundo, y en Xbox One a 900p, 30 frames por segundo. Bueno, mucha gente se está jugando otra vez por lo que es el tema de nuevo de las resoluciones y demás, y yo la verdad, bueno, según han dicho también algo bastante curioso, es que las versiones de consolas tendrán un símil a la versión de PC en calidad alta, ¿no? Ya sabéis que, bueno, luego en el PC pues tendrán lo adicional, ¿no?, de calidad ultra, y además de ello, pues, más frames que en la versión de consolas, me imagino. Bueno, a mí la verdad, entre 1080 y 900p, la verdad es que la diferencia es muy poco notoria, la verdad, hay que decirlo, no sé, tampoco es algo que se note un huevo, pero ya simplemente por, yo que sé, por un poco, trabajar un poco más las cosas, yo creo que las dos versiones como mínimo deberían ir a 1080p, ¿no?, ya que, pues, si quedan en esos cortos 30 frames por segundo, pues deberían tirar por lo menos a 1080p, es algo ya mínimo, y que en esta generación de consolas ya deberíamos haber superado, y no tener más noticias como estas, ¿no?, que realmente, pues, me parecen un poco lamentables en cierto sentido. ¿Que no se note entre 1080 y 900? Sí, eso está claro, no se nota, ¿no?, pero ya el mero hecho de no poder ir a 1080p, ¿qué está fallando?, ¿qué está pasando?, no sé, no, 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 no dicen nada al respecto, ¿no?, es un poco para, 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 aunque sea una caca, tío, pónmela a 1080p, para que por lo menos, pues, yo que sé, pueda verlo a una calidad que, que los televisores de hoy en día, pues, merezca la pena verlos. Es curioso, ¿no?, ver como, por ejemplo, Wii U, pues, casi todos los juegos logran los 1080p, 60p, es algo para, para alucinar, ¿no?, y realmente el acabado gráfico está bien, siempre, o sea, no es algo que digas, hostia, cómo molesta. O sea, tú no juegas un juego de Wii U exclusivo que digas, hostia, qué molestos son los gráficos, a veces hay que sacrificar un poco calidad gráfica para que el juego, pues, luzca mejor, y, bueno, diferentes aspectos, pues, sean quizás mejores, ¿no?, como voy a repetir, pues, esto está causando otra vez bastante revuelo. Dicen que todavía los CD Projektos ya no han terminado de intentar llevarlos a 1080p, el juego y demás, pero, vamos, por lo que pinta parece que va a acabar así. Sí, yo, la verdad es que, como digo, pues, van a haber peleas otra vez de nuevo, que si una consola es mejor, que si otra es peor, cuando realmente deberíamos mirar más allá de eso, y, bueno, la gente que tenga la culpa, pues, señalarla, que son los que, me imagino, que tienen que hacer que el juego tire, o no tire, o por lo menos que den los motivos por el que no puede tirar, ya que, pues, no lo hacen. Así que, bueno, nada más, chicos, esto ha sido todo y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.